El doctor Isidro Martínez dijo que en cada convención el Partido Blanco significa un desorden. El que conoce la historia del Partido Revolucionario Dominicano no le causa ninguna impresión a los resultados de la actual convención del PRD porque ese partido desde que llegó al país el 5 de julio de 1961, posterior a la muerte de Trujillo, en su primera convención que celebró para escoger al profesor Juan Bos el lío que se armó porque el propio profesor Juan Bos no quería la presencia del candidato que salió electo a la vicepresidencia de la República y eso dio como resultado un lío grandísimo en 1962. Recuérdate también que cuando el PRD no participó en las elecciones del 70 ni participó en las del 74, recuerda que en el 73 el PRD también escogió como candidato a la vice de Juan Bos al general Elía Huesin y Huesin que había sido y que había participado en el derrocamiento del profesor Juan Bos en 1962 y había sido también el que había impedido el avance de los constitucionalistas en 1965. Y entonces escoger a Huesin y Huesin como candidato en el Acuerdo de Santiago provocó también que Juan Bos al Marón Lillo y fundara el PRD y dejara el PRD. Recuérdate también en la convención para escoger a Antonio Guzmán creó muchísimos problemas también y en la convención para escoger a Jorge Blanco creó problemas con Jacobo Masluta y cuando se produjo la convención de 1986 para escoger a Jacobo Masluta eso creó también grandes problemas y provocó la división del partido, la fundación del PRI por Jacobo Masluta y la fundación del BIS por José Francisco Peña Gómez. De manera que todas las convenciones del PRD han terminado de manera frustratoria. NTN, Noticiero del Enor.